Atención, vamos a comenzar con esta novedad para los usuarios del transporte público de pasajeros. Posible paro de las líneas 115 y 116 para el próximo lunes. Así va a comenzar la semana. Le vamos a pedir algún detalle por lo que se viene. Asambleas programadas de parte de UTA. Lo tengo a Eduardo Palma, Secretario General. Eduardo, nos está escuchando. Buenas noches. A ver, Eduardo, ¿me escuchá? Buenas noches, Carlos. ¿Sí te escuchó? Sí, bueno, a ver si nos cuenta rápidamente, por favor, qué es lo que se ha programado para el próximo lunes. Mira, para el próximo lunes programamos hacer una asamblea con los compañeros. Por una situación atípica de la empresa, hay una suspensión. Suspensiones de 30 compañeros sin costa de sueldo por cinco días. Y nosotros no vamos a permitir esa clase de suspensión arbitraria. Ni tampoco vamos a permitir que ningún empresario les pida compañeros arbitrariamente. Nosotros vamos a cuidar la fuente de trabajo, vamos a cuidar a los compañeros. Pero esta situación, nosotros no podemos pagar los gastos rotos de la inflación o de lo mal que el país puede estar. Bueno, ¿y cómo se justifican estas suspensiones? ¿Qué es lo que dicen las notificaciones? Mira, nosotros hace tres meses hicimos una asamblea. Hacemos una asamblea en la punta de la línea con los compañeros. Y por través de esa asamblea, la empresa quiso, ya quiso sancionar a los compañeros. Nosotros no permitimos. Y ahora, sin previo aviso, sin nada, directamente se los ha sancionado, se les ha dado una sanción. Y imagínate, ante la ley, todo ese tipo de sanciones ya están vencidas. Y nos vamos a permitir esas sanciones a 30 compañeros. Imagínate, 5 días y 12 sueldos, mucha plata. Y la situación no está para que nosotros banquemos la punta. Bien, en consecuencia, el lunes no arranca el servicio. El lunes no arranca el servicio. Únicamente que la empresa eche para atrás, deje sin efecto la suspensión de los compañeros, podemos llegar a una serie. Bien, bueno, bueno. Entonces, ¿los usuarios están advertidos de lo que va a pasar el próximo lunes? Muy bien, muchas gracias y ya están advertidos. ¿No van a, digo, en los primeros turnos no van a salir? No, no, nosotros vamos a llegar, vamos a charlar con los compañeros, vamos a hacer la asamblea. Y de ahí, entre todo, tomamos la decisión de la medida que podamos llegar a hacer, ¿no? Pero como te digo, si puede haber diálogo, todavía tenemos salvo, tenemos domingo, si puede haber un diálogo. Y la empresa hace marcha atrás a estas suspensiones, se puede levantar la medida. Bueno, Eduardo Palma, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a vos. Buenas noches.